Mi persona es María Elena Vilar Zambrana y soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde estudio la carrera de Contadoría Pública. En sí, esta presentación es correspondiente a la materia de Administración Pública, que está a cargo de la licenciada Rosalia Arandia. Y voy a explicar el día de hoy todo lo que es referente a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Para iniciar nos preguntaremos qué es la Constitución Política del Estado, o CPE como es su abreviatura. En este caso se puede decir que es un documento en el que se encuentran las leyes que explican cómo deben funcionar las instituciones y la sociedad. O también se puede decir que es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado y que reconoce el derecho de las personas a vivir. Esta Constitución Política del Estado fue aprobada en el referéndum del 25 de enero del 2009 y promulgada a unos días después, el que viene a ser el 7 de febrero del 2009, donde entra en vigencia. Y actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia se gobierna por la Constitución Política del Estado que fue aprobada en el 2009. Otro punto viene a ser la Constitución Política del Estado. Nos dice que nos garantiza como bolivianos a nosotros nuestros derechos, libertades y así mismo nos exige que debemos cumplir con nuestros deberes que tenemos por ser parte del país. Por otra parte, la Constitución Política del Estado tiene 411 artículos que está dividido en cinco partes. La primera parte es del artículo 1 hasta el artículo 144, que son las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. La segunda parte comprende del artículo 145 hasta el artículo 268, que viene a ser la estructura y organización funcional del Estado. La tercera parte del artículo 269 hasta el 305 comprende la estructura y organización territorial del Estado. La cuarta parte del artículo 306 al 408 es la estructura y organización económica del Estado. La quinta parte, que son los artículos 410 y 411, es la jerarquía normativa y reforma constitucional. Ahora, toda Constitución también se puede dividir en dos partes. La primera parte es la parte dogmática, donde se encuentran las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Y en esta parte tenemos el artículo 1, que es fundamental en la Constitución Política del Estado, que nos dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural y descentralizado, y con muchas autonomías. Bolivia en sí se funde en la pluralidad y el pluralismo político. Y bien, ¿qué es pluralismo? El pluralismo en sí es una actitud hacia la tolerancia de diferentes modos de pensar o de actuar de las personas, ya sean sus modos de pensar político, religioso, económico y cultural, o cualquier otra cosa, pero es una forma de respeto hacia su forma de pensar de alguien. También es fundamental para tener una convivencia armónica en sociedad, pues nos fijan nuestros derechos y deberes que todo ciudadano debe conocer. Ahora, en la parte, o en la segunda parte, como se puede decir, está la parte orgánica, que comprende lo que es la estructura y organización del Estado. Esto comprende lo que son los cuatro órganos del Estado, que anteriormente eran llamados poderes del Estado, hoy en sí son llamados órganos del Estado plurinacional. Y son los siguientes, lo que viene a ser el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. El órgano legislativo es aquel órgano que se encarga de crear y definir y aprobar leyes y controlar el funcionamiento de los demás órganos. Como por ejemplo, este órgano está compuesto por lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A la vez, la Cámara de Senadores está formada por lo que es 36 senadores. Cuatro son elegidos por cada departamento y estos deben ser mayores a 35 años. La Cámara de Diputados está compuesta por lo que es 130 integrantes mayores de 25 años. Todos estos senadores y diputados, la mitad, está elegida de forma indirecta, que está encabezada en la lista del presidente y que esto los nombra para aprobar y sancionar leyes. Y la Constitución prevé diputaciones especiales para los pueblos indígenas. Por otro punto, tenemos el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo es aquel que se encarga del país ejecutando las leyes que vienen del órgano legislativo. El órgano ejecutivo está formado por lo que es el presidente del Estado plurinacional y el vicepresidente y a la vez sus ministros de Estado. Al conjunto de ministros se los llama gabinete. Y estos son elegidos por sufragio universal y tienen un periodo de mandato de 5 años. Ambos pueden ser elegidos por una sola vez. También tenemos el órgano judicial, que es el encargado de administrar el país a través de los tribunales y juzgados. El órgano judicial también está conformado por tres instituciones. La primera institución es el Tribunal Supremo de Justicia. La segunda es el Tribunal Constitucional. Y la tercera es el Consejo de la Judicatura o Magistratura. Y tiene su sede que es en la ciudad de Sucre. También tenemos lo que es el órgano electoral, que está compuesto por todo el Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de organizar y controlar las elecciones. Este está conformado por siete personas. Al menos dos de ellas tienen que ser de origen indígena. Eso está en la Constitución Política del Estado. Y a la vez estos están distribuidos en tribunales departamentales, en juzgados electorales, en juzgados de mesas y notarios electorales. A través de este órgano es que se elija el presidente y vicepresidente, así como algunos gobernadores, alcaldes. Y con relación a la tercera parte de la estructura y organización territorial del Estado, nos dice que Bolivia está organizada en departamentos, provincias, municipios, territorios, indígenas, comunitarios, campesinos, etc. En cuanto a la cuarta parte, nos dice sobre la estructura y organización económica del Estado. Aquí la Constitución implanta el método económico plural, conforme a la forma de organización económica, comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Y como punto final, nosotros debemos recordar que nuestros derechos y deberes están en la Constitución Política del Estado y que debemos respetar la CPE, así para nuestro mejor desempeño como ciudadanos, ya sean ciudadanos bolivianos, bolivianas o ciudadanos residentes extranjeros. Como último punto, puedo mencionar nuestros derechos que están marcados en la Constitución Política del Estado y son derechos de todos los bolivianos y bolivianas, el tener derecho a la expresión, opinar lo que uno piensa sin restricción a que nos callen. Derecho a la libertad de asociación, se pueden formar, por ejemplo, comité, grupo, asociaciones, etc. El derecho a tener y expresar nuestras creencias, por más que uno sea ateo, sea religioso o piense de distintas formas o apoye a un partido o apoye a otro partido, se debe respetar su forma de pensar sin agredición verbal ni físicamente. Por último, el derecho a elegir a nuestras autoridades. Uno tiene derecho a elegir a qué autoridad quiere que gobierne el país. Esto sería toda mi explicación y como último me despido, muchas gracias.